Ahora van a ver, un cover de un tema de los años 50 ¿Qué les parece? Escúchenlo y ya se van a dar cuenta cual es La tristeza de la vida Y es siempre que vas a dar cuenta cual es No, no quiero ser un poco, no quiero ser tu No quiero ser tu tristeza Just alone, a few steps, sent by me So darling, darling, hey, baby Oh, dear, my baby Just by me, just by me In the sky that will come on You should talk to me and fall Or the mountains to fall to the sea I won't cry, I won't cry, you know I won't Share your deal down so long As you stand, sent by me So darling, darling, hey, baby Oh, dear, my baby Just by me Just by me Just by me Just by me Just below, not coast Come out, sing! Oh, dear Come out, sing! Holy Jesus, my baby Oh, dear Oh, dear Most of my… Like my… Young and zume Right and side That's the side What stuff you took ¡Ai, salvaéно, salvaéne, salvaéne, salvaéne! ¡Salvaéna, salvaéna, salvaéne, salvaéne! ¡Estoyatell... ¡Gracias! ¡Gracias Recon por venir! Esto fue Digo y Prado Maxi, Lucas, Nico, Lion Que le estaban ampliando Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!